Hola amigos, en esta ocasión os traigo los dos tipos de la Lera, de Digitalina, que yo tengo grabados. Conozco otro por ahí, pero no lo tengo ahora disponible. Entonces, esta es la digital... No es alguna, pero no tan desarrollada. Pero esta es menta. Esta es la que se utiliza... Huele a menta, ¿no? Esa es. Esta es la que se utiliza más o menos casi siempre para el servicio humano. Las farmacéuticas la aplican para hacer productos que favorecen al corazón, para hacer cardiotónicos y medicamentos para el corazón prácticamente. Es súper venenosa. La cualidad más importante que tiene, porque no se sabía que hasta el siglo XVII o hasta el siglo XVIII era tan venenosa. Porque claro, la comían unos y el ganado se le echaban a los conejos y tal, y no pasaba nada. Y sin embargo, se la echaban otros y sí, se morían incluso. Porque esto lo que hace es que te hace que el corazón lata más despacio. Entonces, para la gente que tiene el ritmo cardíaco muy alto, le aplican las dosis justas y entonces lo que le hace es bajar el ritmo del corazón. Pero claro, tanto te lo baja que si te pasas puede llegar a parártelo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué unos se morían y otros no? Porque luego se descubrió que durante el día va aumentando su nivel de toxicidad. El producto activo que la forma va aumentando según va pasando el día. Entonces, por las mañanas no tiene prácticamente nada, no te haría nada, te la podrías comer en ensalada. Pero por la noche, por la tarde ya, es tóxica de narices. Entonces, es para lo que se aplica y lo que le pasaba y lo que le pasa a esta planta. Y luego tenemos... Vamos a ver algún plano por ahí que haya más. Realmente la vi en Galicia. Aquí está. Esto está todo bruto, tal y como lo grabé en su día. Y aquí tenéis la planta digital, que es la digitalina aurea. Se llama digital, que no te lo crees. La digital. No es la digital. Muy bien. Ahora vamos a ver otra que... A ver cómo bajo esto. Ahora vamos a ver otra que esta sería la otra de Dalera, que es la que... Esta otra de Dalera... Fijaros, la planta no tiene nada que ver la una con la otra. No es ni de la misma familia como aquel que dice. Lo único que echa es la de Dalera. Pero ni las hojas son iguales, ni se crían. Fíjate que tendrán que ver las plantas que hemos visto antes con esta otra. Pero ni se crían en los mismos lugares, ni en el mismo tipo de tierra. Pero mira, también tiene digitalina. Fíjate, hace una de Dalera, oye, hace lo mismo. Y esta todavía es más tóxica. Esta es la de Dalera oscura o de Dalera negra. Y esta actualmente no se utiliza para las personas, sino que se utiliza exclusivamente para el ganado. Para cicatrizar heridas y para el dolor de muelas. Cuando detectan que a una caballería le miran el diente y ven que está fastidiado y tal, les duelen las muelas, con esto se les pasa. Pero que no sé si tendrá, a eso sí que lo desconozco. Ahí están vuestros comentarios por si lo sabéis. Que por las mañanas la otra, la urea, no hace nada y por las tardes es súper venenosa. No sé que, si a esta le pasará lo mismo. Las dos las tengo muy bien grabadas. Son una maravilla de planta. Porque es hermosa, de verdad, bonita donde la haya. Y eso es lo que os quería decir, nada más. Lo dejamos aquí porque no tenía otra cosa que deciros en este momento.